Música Amables televidentes sean todos bienvenidos una vez más a su programa institucional Atlántico Unido Hoy como de costumbre con muy buenas noticias para el Caribe colombiano desde nuestro departamento Música Con una inversión de 2.458 millones de pesos la gobernación del Atlántico entregó las obras de adecuación del mercado municipal de Sabana Larga La obra representa un gran impacto socioeconómico para este municipio según resaltó el gobernador Eduardo Verano de la Rosa Hay unas subestaciones nuevas, hay un sistema eléctrico nuevo, 96 neveras nuevas, los puestos impecables Lo que no se ve es lo más importante en este mercado, aquí abajo del piso donde estamos en este momento están todos los canales que conducen las aguas Después de todo el proceso de limpieza de la carne, de tal manera que lo que son los cebos y demás sean recogidos en trampas que pueden ser limpiados O sea, es un mercado hecho con todas las condiciones exigidas por el ISO 9000 O sea que no hay ninguna duda que este va a ser el principal centro de distribución de mercancías, carne, pollos en todo el área El proyecto se ajusta a las nuevas normas de salubridad que deben cumplir las instalaciones dedicadas a las ventas de carne Al tiempo que los vendedores han sido capacitados acerca de la manipulación de alimentos Es un impacto bien importante para la calidad de vida de los sabanalargueros Esto por supuesto va a mejorar todas las condiciones de comercialización que se venían dando anteriormente acá en el mercado Gracias a una inversión importante que ha hecho la administración departamental Gracias al esfuerzo del gobernador Verano por sacar adelante esta importante obra que beneficia a toda la comunidad sabanalarguera Los vendedores se mostraron complacidos con las nuevas confortables e higiénicas instalaciones en las que ahora atienden a sus clientes Acá es donde nos ganamos el sustento diario de nuestra familia Le agradecemos al gobernador por haberse personalizado esta obra, por habernos colaborado, por habernos dado nuestro sustento, nuestro día a día Con esto mejoramos nuestra calidad de vida, nuestras ventas las mejoramos con esto Ya hoy en día le podemos ofrecer un producto a la gente, un producto con un buen manejo Puesto que ya tenemos cursos en control de calidad, que tenemos cursos de manejo de alimentos Todas las garantías, los recursos invertidos en esta plaza de mercado, lo cual es importante para la gente de Sabanalarga Ya que la mayoría de los productos agrícolas salen de este mercado nuevo y queríamos que cumplieran las condiciones hidrosanitarias Que la ley los exige para que tengamos productos de muy buena calidad y que no se presente ningún tipo de enfermedad a causa de material en estado de composición La adecuación del mercado forma parte del conjunto de obras del Plan Sabanalarga Que incluye soluciones en servicios públicos, infraestructura básica y atención a la población de sus principales necesidades Todos acudieron muy temprano a la cita, los contratistas encargados de ejecutar las obras El diseñador del proyecto, dirigentes empresariales, sectores académicos, dirigentes cívicos, ambientalistas, autoridades eclesiásticas, autoridad ambiental, ingenieros, abogados Comunidades que habitan la zona de influencia del proyecto y ciudadanos interesados en conocer las bondades del mismo Fueron más de cuatro horas de deliberación en las que primó el derecho a la participación y el sano juicio Para presentar propuestas que serán analizadas tras revisar la urna de inquietudes ciudadanas ubicada en el piso 12 de la Gobernación del Atlántico El gobernador Verano calificó de muy positivo el ejercicio por cuanto es un espacio más para la concertación Bienvenidas todas estas muy importantes aportes que hemos recibido en el día de hoy Los vamos a analizar, los vamos a profundizar Hoy se ha hecho un ejercicio de reflexión, de análisis Nos han hecho algunos aportes en lo jurídico, en lo bioclimático, en lo arquitectónico, en lo paisajístico En la parte de arborización, en la parte de manejo de fauna y de flora En fin, todo eso lo vamos a tener en cuenta Es un proyecto de ciudad, es un proyecto de departamento, es un proyecto de convivencia Y debe reflejar un ánimo hacia la paz y la paz es escuchar a la gente La remodelación de la Plaza de la Paz es la oportunidad para entregarle a Barranquilla un nuevo espacio Con un diseño urbanístico moderno, ajustado a las exigencias de la normatividad ambiental vigente Como lo explica su diseñador Adolfo Slegel Hay algunas peticiones sobre el estudio ambiental, sobre la parte bioclimática Sobre la racionalización del uso del concreto en la superficie Sí, vamos a hacer algunas ¿En qué sentido se haría esta modificación? Definitivamente vamos a contratar a una persona que haga la parte ambiental La otra parte, pese a que tenemos algunas preconcepciones de los árboles que debiéramos sembrar ahí Es cierto que existen algunos que contribuyen mucho al medio ambiente Vamos a oír las voces de los especialistas sobre el tema El proyecto hoy en día, la Plaza de la Paz, cuenta con 127 árboles De los 127 existen 30 o 32 que inciden con el proyecto De los 32 existen aproximadamente unos 10 que están totalmente enfermos Hay otros que son de especies fácilmente cortables y restituidas en otras áreas Y existen unos árboles puntuales, por ejemplo un tamarindo que está ahí Más una acacia, más una bonga Que la bonga se salva Vamos a construir una jardinera especial que nace desde el parqueadero para mantenerla Y el tamarindo, con recursos de la alcaldía, de la gobernación Va a ser trasladado Un árbol que tiene aproximadamente 40 años se va a salvar Lo vamos a salvar Y existen dos árboles que son granadillos El censo de los granadillos en la zona de la ciudad solamente hay tres Y de esos dos están ahí Esos dos árboles van a ser trasladados Los miembros de la Unión Temporal, Plazas y Parques, encargados de la obra Consideran que en el proceso de socialización se han dado las condiciones para enriquecer mucho más el proyecto El papel más importante en este proceso lo ha jugado la Iglesia Católica Que en cabeza de Monseñor Víctor Tamayo Ha venido anhelando que se haga realidad un sueño revelado hace 25 años por el Papa Juan Pablo II Cuando visitó el emblemático sitio y lo declaró lugar para la concertación y la paz La remodelación de la Plaza de la Paz Juan Pablo II Es una obra material que debe servir para sensibilizar a Barranquilla Y hacer entender a sus habitantes que la única vía para el progreso y el enriquecimiento de los valores Es la concertación La gobernación del Atlántico invirtió cerca de 870 millones de pesos Para entregarle a Sabana Larga un nuevo estadio de fútbol Para disfrutar cada semana del espectáculo deportivo del Unión Autónoma Fútbol Club en el torneo de la B Gobernación del Atlántico Unidos lo logramos Sabana Larga es uno de los municipios del departamento del Atlántico que más se ha beneficiado con la conexión a Internet A través de un cable de fibra óptica que instaló la Gobernación del Atlántico Para mantener en contacto a los 23 municipios y 19 corregimientos conectados con el mundo Solo en el casco urbano de Sabana Larga hay 17 instituciones públicas entre hospitales, colegios, la alcaldía y el juzgado Conectados a Internet de la más alta velocidad y calidad en Colombia Este esfuerzo de la Gobernación del Atlántico por llevar Internet a todos los rincones del departamento Necesitó una gran inversión de 6 mil millones de pesos para extender más de 400 kilómetros de fibra óptica por todo el territorio Convirtiéndonos en el departamento más y mejor conectado de Colombia Son 192 instituciones del Estado que pueden ofrecer cada día más servicios en línea a los ciudadanos Los estudiantes pueden obtener más conocimiento en su formación académica Y ya se conectaron gratuitamente a Internet 14 plazas municipales Extender esta fibra óptica en el Atlántico ya permitió en menos de un año La transformación del Atlántico es un hecho Trabajamos mancomunadamente agarrados de la mano para beneficio de la comunidad en general del municipio Sí, se siente mucha seguridad Saber que nuestros hijos, los niños pueden crecer en este municipio sin ningún problema Que vayan a tener algún problema de drogadicción o algún problema de delincuencia Se siente bien El inicio de obras del nuevo hospital de Tubará es apenas una muestra de lo que se ha hecho en la actual administración departamental Por cambiarle la cara a ese municipio Inversiones que superan los 45 mil millones de pesos Le permiten a esta población tener un hospital decente Ajustado a las necesidades de su población Pero además se cuenta con obras que han transformado la vida cotidiana de los habitantes de la región No hay antecedentes en la historia de Tubará Un alcantarillado por 12 mil millones de pesos La vía Turipaná, Bajo de la Habana, Tubará por valor de más de 11 mil millones de pesos Todo el sistema de acueductos que trajo agua por primera vez en la historia de Tubará Hay agua desde Barranquilla Con una inversión gigantesca también Ahora vamos a tener la reparación total de todo lo que tiene que ver con el hospital Que es lo que estamos instalando en el día de hoy Un hospital, la reposición de toda la infraestructura hospitalaria del centro de salud de Tubará También vamos a hacer la reparación de escuelas O sea, yo creo que la transformación de Tubará es una realidad Y se están invirtiendo más de 40 mil millones de pesos El nuevo hospital cuenta con todos los servicios requeridos para atender a su población La inversión supera 2.614 millones de pesos Pero lo más importante es el enfoque institucional que se le imprime a la gestión Va a ser un hospital netamente de primer nivel Donde vamos a tener áreas de urgencia, áreas de hospitalización El área de curación, el área de sala de partos Adaptación neonatal, el área administrativa El área de residuos, es decir, todo lo que se requiere para un primer nivel Incluyéndole radiología y una zona de telemedicina Con todo esto lo que queremos es que la comunidad Con unos profesionales que cumplan con el perfil Podamos tener la capacidad resolutiva Porque además desde el punto de infraestructura va a cumplir con todos los estándares Va a tener todo lo que tiene que ver con la calidad Y con ello vamos a irnos hacia la eficacia y a la oportunidad en la prestación del servicio Los habitantes de Tubará se muestran agradecidos con la administración departamental Por la labor desarrollada en beneficio de esa población Todos hablan de las bondades del proceso de transformación La verdad el municipio de Tubará quedará eternamente agradecido Con el gobernador del departamento, el doctor Eduardo Verano de la Rosa Porque durante su gestión ha sido el hombre que verdaderamente se acordó De esta región olvidada del departamento Y en sus cuatro años deja un cúmulo de obras Aquí en el municipio tenemos la carretera La Habana, el puesto de salud hoy El alcantarillado y tenemos la carretera del algodón Y otras obras de no menos importancia Acaba hoy de anunciar un parque mirador en el Cerro de Conuco Son obras que el municipio, la comunidad, independientemente de cualquier color político Le agradece al señor gobernador del departamento Tubará cuenta con el privilegio de ser un municipio Atendido con oportunidad por la administración Que está demostrando que la transformación del Atlántico es un hecho Una suma cercana a los 130 mil millones de pesos Se requiere para salvar definitivamente la ciénaga de Mallorquín El cuerpo de aguas más importante con que cuenta Barranquilla al norte del Atlántico Durante el evento de presentación de iniciativas para lo que será el modelo definitivo del proyecto El viceministro de Ambiente, Carlos Castaño Explicó los alcances de la iniciativa que busca recuperar las condiciones hidrológicas Y el carácter de reserva natural de la zona El texto de estos nuevos recursos que el Ministerio de Ambiente A través del Fondo de Calamidades pone a disposición Para obviamente apoyar, apalancar y mejorar el propósito que es loable Lo que está en este momento por delante es la necesidad de ajustar Armonizar un poco los alcances de estas actividades, de estas obras que se están planteando Con el fin de que no vaya a haber ningún tipo de alteración al sistema natural Que es en últimas una de las variables que menos se considera muchas veces en los proyectos Estamos seguros que es necesario acompañar a las comunidades, a la población Para que obviamente mejoren sus condiciones de vida frente a la calidad de los recursos La calidad del agua, las condiciones sanitarias Pero no podemos dejar de lado la importancia que tiene hacerlo Con el mismo grado de detalle y consideración sobre un ecosistema Que en este caso es muy vulnerable, muy frágil Y vuelvo, insisto, es el último que le queda a esta porción del territorio nacional Hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance Desde hace varios meses Para tratar de lograr que esta ciénaga de Mallorquín prevalezca Para el gobernador Eduardo Verano de la Rosa Cualquier suma que se invierta en este proyecto Será poca frente a la necesidad de compensar a Mallorquín Por el daño ecológico que durante años se le ha producido Están en este momento llevándose a cabo varios macro proyectos Que queremos unir para formar realmente lo que es un gran plan de desarrollo Para el norte del área metropolitana de Barranquilla La vía que se está haciendo desde la playa Desde Flores, la playa Que tiene todas las especificaciones ambientales Y ahora la que se va a empezar a construir ya Que es desde la playa hasta los manatíes Con el puente sobre el arroyo León Todo el proceso de limpieza y de purificación Que se está haciendo de las aguas servidas en la Petar Para que lleguen acá Y todo el proceso de apertura Y de limpieza que se está haciendo del arroyo León Una obra gigantesca de más de 90 mil millones de pesos Yo creo que tienen que ahora que conjugarse Y hacerse con todos los requerimientos ambientales De tal manera que se logre la total recuperación De el Mallorquín como sistema integral Por su parte, el alcalde Alejandro Char Observa con mucho orgullo Como los organismos nacionales y el departamento Acompañan la gestión de salvar a Mallorquín Bueno, pero vea Aquí estamos con el doctor Verano Ex ministro del medio ambiente Tenemos un viceministro que conoció Me decía el doctor Verano Que el mismo viceministro ese que está aquí Fue el que sembró los manglares que están en ese sector O sea que nadie mejor que él para conocer eso Así que estamos contentos Estamos contentos que estamos en las mejores manos Y estamos trabajando para lograr la sostenibilidad del sistema Todos a una exclaman la necesidad de mirar a una ciénaga Que le ha dado por años y años su vida a Barranquilla Y aunque se ha abusado de su potencial biótico Se resiste a morir ¡Suscríbete al canal! Sin exagerar yo creo que ojalá muchos otros departamentos Vieran con este ejemplo que presentó el gobernador Como efectivamente retos tan grandes como el de la infraestructura Retos tan grandes como la posibilidad de hacer megaproyectos De forma compartida para la alianza público-privada Que impacta en lo social Ha sido un gran comprometido en el trabajo De unir a todos los grupos sociales, gremios Con él ha sido muy fácil trabajar Es una persona muy asequible Eso es lo que debe hacer un gobernante Gobernarnos no para algunos Sino gobernar para todos Y así crear sociedades más justas Más incluyentes Más tolerantes Y más solidarias 5 kilómetros separan a los niños, adultos y ancianos Que viven en el corregimiento de Ibacharo Del hospital y los colegios de su municipio Piojo Ellos nunca habían tenido ni siquiera un camino destapado para llegar a su cabecera municipal Hoy llegar a Piojo se ha convertido de una travesía a una realidad 62.5 kilómetros de nuevas vías totalmente nuevas Como la construida entre Piojo e Ibacharo Se han ejecutado en todo el departamento del Atlántico Estas nuevas carreteras conectan a todos los municipios Incluyendo a Barranquilla Gracias a la construcción de vías Como la que comunica al barrio Las Flores Con el corregimiento de la playa O la que une a Juanmina a Barranquilla Vías como esta Representan el avance del Atlántico Hacia el desarrollo de zonas agrícolas y ganaderas Que se encontraban marginadas Y que ahora serán más productivas Porque se les facilitará el desplazamiento De los productos desde las áreas de consumo Y puertos de exportación Además de estas nuevas carreteras El departamento se moderniza Y construye rápidamente Vías en dobles calzadas Que integran al Atlántico Con la región Caribe Y el resto del país Las ampliaciones de la cordialidad Y la oriental por ejemplo Atraen cada día A más empresas que se ubican En zonas francas Ubicadas al lado y lado de estas carreteras Muy cercanas a los centros de exportación Con la inversión realizada durante estos cuatro años Por la gobernación del Atlántico En estas nuevas carreteras Ahora el departamento del Atlántico Cuenta con las mejores redes viales De toda Colombia La transformación del Atlántico Es un hecho Con la reciente aprobación de la ley de víctimas Sancionada por el presidente Juan Manuel Santos Y celebrada por el secretario de la ONU Ban Ki-moon Es latente la necesidad de abrir unos espacios Para el estudio de esta coyuntura Y la relación de esta Con el derecho penal internacional El sistema interamericano de derechos humanos Y la ley de justicia y paz en Colombia En este contexto La gobernación del Atlántico A través de la Secretaría del Interior Se sumó a esta iniciativa Brindando una capacitación de tres días Sobre el derecho penal internacional Sistema interamericano de derechos humanos Y la ley de justicia y paz Dirigido a magistrados de la sala de control De garantías de justicia y paz Del Tribunal Superior del Distrito Judicial De Barranquilla Fiscales, procuradores, defensores públicos Y funcionarios de la gobernación del Atlántico El curso de capacitación fue dirigido Por el jurista alemán Florian Huber Vinculado al Departamento de Derecho Penal Internacional del Instituto de Ciencias Criminales De la Facultad de Derecho De la Universidad de Göttingen, Alemania Partiendo de la incorporación del derecho internacional Al procedimiento penal especial Previsto en la Ley de Justicia y Paz Se analizaron las obligaciones internacionales Del Estado colombiano Para respetar y garantizar El goce de los derechos humanos Consagrados en tratados internacionales En la conferencia se hizo énfasis En la normatividad internacional Y la jurisprudencia de la Corte Interamericana De Derechos Humanos Sobre la atribución de responsabilidad internacional Al Estado en los casos de incumplimiento De sus obligaciones de respecto Y garantía consagrados En la Convención Americana de Derechos Humanos Antonio Bello Vives Secretario del Interior Departamental Manifestó la importancia que tienen Estos talleres dirigidos especialmente A los defensores de derechos humanos A los líderes de las ONG E incluso a los operadores judiciales En el conocimiento de los diferentes conceptos Que los activistas deben manejar Especialmente por la actual coyuntura En la actualidad se desarrollan La capacitación sirvió para resaltar Tanto las coincidencias como las diferencias Entre el derecho penal internacional Y la legislación nacional Y facilitar la búsqueda de soluciones Que armonicen el derecho internacional Y el derecho nacional Antes de concluir el presente año Debe quedar lista la oferta turística Del Departamento del Atlántico Para potencializar los atractivos Con que cuenta esta zona del país Durante una reunión que se cumplió En la Sala de Junta Luis Carlos Galán A la que asistieron los agentes de turismo Alcaldes, representantes de universidades Y funcionarios de la Gobernación del Atlántico Encargados del tema Se acordó un cronograma de trabajo Para entregar el estudio definitivo Del inventario de atractivos turísticos Un proyecto con dos componentes El primero es un plan urbanístico Para toda la franja costera Del Departamento del Atlántico Que inicia en Barranquilla Y termina en Piojó Con cinco municipios La idea cuál es Es que haya un desarrollo ordenado De la franja costera Nuestra franja costera Es uno de los sectores Con mayor potencial de desarrollo turístico Porque estamos cerca de Cartagena Que ya ha iniciado un proceso De construcción importante Y estamos entre Cartagena Y Barranquilla Entonces toda esta franja costera Tiene tierra a muy bajo precio Pero que desarrollada De una manera organizada Puede generar un desarrollo económico Superior al que podría generar Si cada uno empieza a construir De una manera desordenada La Universidad Autónoma del Caribe Es la entidad encargada De diseñar la metodología Para elaborar el inventario De atractivos turísticos Que hace énfasis En aspectos como el ecoturismo La oferta de playa y sol Y recorridos por las zonas Rodeadas del potencial hídrico En el sur del Departamento del Atlántico Muchos municipios En donde hay bellezas insospechadas Que el plan pretende visibilizarlas Y hay unas bellezas escénicas Que acaban de ser descubiertas Con el plan vial Que ha desarrollado la gobernación Del Atlántico Y que se descubren A partir del desarrollo Infraestructural Que ha hecho esta gobernación El municipio de Uciacurí Se convirtió en pionero De esta iniciativa Por cuanto ya tiene Su paquete turístico Y lo explota bajo la orientación De la administración local La alcaldesa Mónica Urueta Considera que el diseño De una política turística Le da ventajas a Uciacurí Por tener avanzado su plan Pero a la vez impone Un reto más alto Para no dejar de apreciar Los atractivos naturales Del pesebre del Atlántico El hecho de ya tener un avance Y de venir trabajando No solo con la gobernación Del Departamento del Atlántico Y con la subsecretaría De turismo Nos da una ventaja Sí Pero también nos demarca Pues de que tenemos Un segundo paso Como es el tema ya De trabajar con Con toda la oferta económica Toda la oferta Que tiene el municipio Para la atención Del turista Prepararlo Orientarlo De cómo se debe Atender el turista De mejor manera Hoy tenemos El punto de información Turística Que ha sido Clave Para todo el desarrollo Del municipio Porque nos está Mostrando resultados Y nos está mostrando Un promedio De 400 De 350 a 400 Turistas Que están llegando Al municipio Sin incluir Todos esos colegios Esos paquetes turísticos Que se están vendiendo A empresas A colegios Y eso nos está mostrando De que la economía Del municipio Pues va avanzando Y nos está beneficiando Muchísimo Al sector artesanal De verdad Que eso genera Un gran impacto En el municipio Y se están viendo Los resultados El afán Del gobernador Eduardo Verano De La Rosa Es que antes de terminar Su administración La zona costera Del departamento Del Atlántico Cuente con un conjunto De urbanizaciones Para segundo hogar Y que en el sur Haya atractivos mundiales Para quienes buscan Nuevas ofertas turísticas Y de esta manera Hemos llegado al final De nuestro programa Atlántico Unido A todos ustedes Una vez más Gracias por habernos Dejado llegar Hasta sus hogares Y no olviden Nada será igual Todo va a ser mejor Somos los niños Que cantamos Creyendo en la esperanza Y un mañana Que nos mueve En la confianza Y vivir un futuro En el amor Somos la fuerza Vamos pa'lante Y no hay nada Que detenga A la gente amable Que trabaja Gente buena Que transforma Todo para ser mejor Somos la fuerza Vamos pa'lante Y no hay nada Que detenga A la gente amable Que trabaja Gente buena Que transforma Todo para ser mejor Cantad conmigo Amigos juntos Todos nos necesitamos Nada va a ser igual Todo será mejor Solidaridad Caribe Ya Gobernación del Atlántico Unidos todos Se puede lograr